¿A dónde estás? Entre grandes cajas ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí? Habíamos que el cielo era nuestro Y ahora no podemos escapar Una vez que tú te traes la sol Ahora ya no tenemos espacio No decíamos que el cielo no era nuestro Y ahora no podemos escapar Una vez que tú no tienes razón Ahora ya no tenemos espacio Tal vez estás detrás de mí Que yo nunca afino Y tantas veces me creer Que ya no te olvido Sé que en la vida está Con mi mirada blanca Y en qué camino he encontrado Al movimiento vivo Tienes descubrir una verdad Tienes descubrir una verdad Tienes descubrir una verdad La verdad Tienes descubrir una verdad La verdad Tienes descubrir una verdad Tal vez estás Detrás de mí De mí Y yo nuncaafiro Tienes descubrir una verdad Cada vez estás detrás en mí y yo me olvido Y tantas veces se me echaron tu olvido Gracias